Que golpes, muñetazos, igual que saco Hola, soy Francho Héctor el Barbario Y le damos la bienvenida a los tutoriales del dragón kinético El miércoles de Opinion Vamos a continuar hablando de la evolución del Kempo Americano Ya hablábamos de las diferentes corrientes y de los diferentes Masters O grandes Masters del Kempo, los signos Y como ha ido, como cada quien tiene su propia manera de interpretar el sistema de Parker Como el sistema de Parker fue evolucionando El sistema por ejemplo de Larry, ya hablaba que es muy muy estético Viene de un Kempo setentero De la influencia de Elvis Cuando ves este tipo de Por ejemplo, él me tira un golpe Y viene Y ese temblorín, ese viene de Elvis Es el Elvis en Kempo Elvis Presley, el famoso rey Era un Kempoista también Y dejó mucha influencia en los maestros de Kempo de la época Muy bien, también tenemos Te decía Frank Trejo, el peleador Ok Tenemos otros maestros como Paul Mills Que se enfoca mucho a la velocidad Un Kempo mucho más cerrado Sí, muy cortito, muy rápido Muy explosivo Bueno también Buen sistema, buena opción Tenemos otros que son Siños también, pero más modernos Alumnos que fueron alumnos de Parker y alumnos de Larry a la vez En la escuela de Santa Mónica Como lo es el famoso Jeff Spigman El arma perfecta El maestro Jeff ya generó su propia vertiente de Kempo Que le llama Kempo 5.0 Que es ya una mezcla Del Kempo americano Modificado En base a su experiencia Su entender Válido Muy válido Con Brazilian Jiu Jitsu Y la idea del MMA Del Ground and Pound De pegar en el piso Él ya mete Las nuevas tendencias De los 90's y del 2000 Del MMA Mohamed Tabatabai También que le llama American Kempo Jiu Jitsu Que es El Kempo de Parker Sumado al Kempo de los Greysys Un Kempo enfocado Digamos a la defensa personal Pero ya con Sumándole el Jiu Jitsu del piso El Jiu Jitsu brasileño Ok El Greysys Jiu Jitsu Que es la parte de defensa personal También interesante ¿Por qué no? El Kempo también Otro de los Kempoístas De los seniors De la vieja escuela Alumnos directos de Parker Es el maestro Skip Hancock Con su Kempo 2000 Que también le llama El The Path to Excellence El camino hacia la excelencia Este señor Es un señor ya De un Kempo americano Mucho más conceptual Él no se basa Tanto en el sistema Si lo domina De hecho Es una de las mentes Más brillantes Creo yo Del Kempo americano Domina mucho el sistema Pero él te habla mucho Por ejemplo De Lo que viene siendo And Quitar las Is Del Kempo Te habla mucho De Hammering Si Hammering Trusting Whipping Ok Por ejemplo Te enseña posiciones de manos Tiene su metodología Muy interesante También Vale la pena explorar Si tú vas aprendiendo Diferentes maestros Vas ir aprendiendo Diferentes cosas Del Kempo Bien Hay otros maestros Como el maestro Ron Chappell El gran maestro El señor maestro O el doctor Ron Chappell Doc Un saludo también Por el doc Que hace lo que Él le llama Sub-level 4 Kempo O Martial Science Muy enfocado A meridianos Muy enfocado A activar La kinesiología O la kinesis Del cuerpo Los BAMS Los TAUS Y no sé qué Tiene su terminología También divertida Interesante Bueno también Si se pegan Para activar Y golpear al otro Y otros más Si hay otros Por ejemplo El señor maestro Paul Dye Quien es Muy enfocado Es un Kempo Muy de la línea Americana O sea Mantiene el lenguaje Kempo El programa Pero un Kempo Muy fuerte Él siempre hace Unas demostraciones Muy agresivas Le gusta La devastación Del Kempo Un saludo también Para él El Kempo Del Grand Master O Senior Master Bob White Que es un Kempo Muy enfocado A la pelea A la pelea A los torneos El señor De hecho Es un Grand Coach Deportivo Enfocado mucho A generar atletas También Excelente Comunicador Del Kempo Dirían algunos Por ahí Muy bien Bien Ahora ¿Qué es el Kempo Kinético? El Kempo Americano Lo que te enseña Es un lenguaje Del movimiento Parker decía Primero tienes que aprender El abecedario Caballo Que son los básicos Bloqueos Bloqueos Ok Golpes Puñetazos Sí Exacto Patadas Muy bien Posiciones Posición neutral Posición gato Arco Torcida Arco adelantado Ok Y maniobras Paso Eso Cambios Paso Arrastre Muy bien Cruces Desplazamientos Todo esto Maniobras Y movimientos Y métodos especializados Como vienen siendo Manipulaciones Derribes Y demás Ok Estas cinco categorías De básicos Te dan el vocabulario El movimiento Kempo Después vienen Las oraciones Primero vienen las palabras Que vienen siendo Las técnicas Como espada retrasada O O Mazos alternados Ok Y todas esas van haciendo Palabras Después se van haciendo Oraciones Que vienen siendo Las formas Sí Como la forma Corta tres Por ejemplo O la forma Larga Tres Sí Etcétera Y después viene Comunicarse De manera Espontánea Libre Que viene siendo Tu freestyle Ok O Tu pelea Bien Ok Etcétera Muy bien Pero esto Entra dentro De un lenguaje De movimiento Que te lo entrega El sistema Kempo Pero el sistema Kempo Es más pequeño Que el concepto Kempo americano El concepto Kempo americano Que viene siendo El entendimiento Del movimiento Parker decía Si entiendes El movimiento Entiendes la defensa Si entiendes La defensa Entiendes todos los Conceptos y principios Que se involucran en ella Pero Hubo mucha gente Que se quedó clavada En el lenguaje Kempo Que no se sale Del programa Pero si tú ves Por ejemplo Los libros Enferno Hay cosas ahí Que no vienen En el lenguaje Kempo Que no vienen En el programa O sea podemos ver Que Parker Tuvo una evolución También Que en los 80 Su Kempo Era mucho más libre Más liberado Más conceptual Pero se dice Que él era Muy exigente Y estricto Con sus alumnos Y no los dejaba Tanto explorar Eso es lo que dicen Algunos de sus alumnos Que me han platicado Bien El Kempo El dragón kinético No es un lenguaje Del movimiento El Kempo Para mí Es un entendimiento Es entender Las leyes del movimiento De ahí nombre La ley del puño Entender las leyes Del movimiento Enfocadas a la pelea Entonces Kempo En realidad Yo enseño La esencia del Kempo El core Que es lo que te voy a hablar En el siguiente Miércoles De opinión Estese al pendiente Yo soy Frank Soto Héctor el Barbario Esos son los tutoriales Del dragón kinético Kempo Para la calle Kinética Para tu vida Recuerda de suscribirte A este canal Aquí mismo Si te gusto este video Dale like Pon esos pulgares arriba Compártenos con tus amigos También visítanos En Facebook En Twitter En Instagram En LinkedIn Y en las redes sociales Estamos para compartirte El Kempo Para la calle Y la kinética Para tu vida También nos puedes visitar En los tutoriales De Héctor Barbarie En los Miércoles Barbarie También en Youtube ¡No se lo pierdan!